Hola, mi nombre es Julia Buenaventura y hoy vamos a hablar de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y cómo patrocinó intelectuales, pintores, artistas, izquierdistas. ¿Para qué? Para minar el sistema desde dentro. Vamos a verlo y vamos a verlo desde el testimonio de un agente de la CIA que se llama Thomas Brayden y abre el juego en 1967. Pero bueno, antes suscríbete a mi canal y si te gusta este video, dale like. Muy bien, Thomas Brayden es un agente de la CIA, aquí les muestro la foto, que viene de la OSS, el antiguo servicio secreto de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Brayden le gusta tanto la guerra que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos no está en la disputa, se enlista en el ejército inglés. Y va a ser después cuando Estados Unidos entra que Brayden se enlista en su propio ejército. Esto es, él ya conoce el servicio secreto, o sea, él va a trabajar desde allí. Y luego, cuando montan la CIA, cuando fundan la CIA en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, Brayden va a ser uno de los artífices de los planes. Brayden está muy preocupado en la Guerra Fría porque él dice, vamos a perder esta guerra porque esta guerra es fría. O sea, más que con armas, la disputa entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más que con armas, es una guerra de egos, es una guerra cultural, es una guerra por quien llega primero al espacio, por quien llega primero a la luna, por quien tiene los mejores ajedrecistas, por quien tiene el mejor ballet, por quien tiene la mejor pintura y ta, 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 ta. Y el pensamiento, y el pensamiento filosófico de Occidente estaba montado antes de la Segunda Guerra sobre una filosofía de izquierda. La pintura, la filosofía eran de una base marxista. Entonces, ¿cómo entramos a lograr que este pensamiento se vuelva a nuestro favor? Y para eso no es necesario que deje completamente de ser de izquierda, sino que se oponga al comunismo. Con eso nos basta, dice Breire, pero para hacer eso no podemos hacerlo de frente, porque nosotros como Estado, como Estados Unidos y mucho más como Agencia Central de Inteligencia, no podemos patrocinar filósofos, artistas, pintores, comunistas. Entonces, ¿qué se le ocurre a Breire? Vamos a ver. Breire pasa entonces de la OSS a la CIA y en la CIA propone hacer un plan para filtrarse en los movimientos de izquierda internacionales. Y bueno, propone su plan, le dicen que no, que no pueden hacerlo, que es completamente ilegal. Sí, ya vamos a ver lo que propone. Y él pasa su carta de renuncia. Cuando pasa su carta de renuncia, el jefe le dice, no, Breire, no te vayas, vamos a hacerlo, pero a escondidas. Y bueno, ¿hacer qué? Hay siete organizaciones en el plan de Breire que Breire dice que hay que minar por dentro. Vamos a ver esas siete organizaciones. La primera es la Asociación Internacional de Abogados Demócratas. ¿Por qué? Esta Asociación Internacional de Abogados Demócratas estaba denunciando que los Estados Unidos había arrojado sobre Corea del Norte canecas llenas de mosquitos contaminados. Eso era verdad. Entonces, Breire dice, nosotros no podemos decir que es mentira, nosotros no podemos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una organización paralela o podemos entrar en la organización y darles plata para que cubran otras noticias. Por ejemplo, cómo Corea del Norte es muy mala y muy perversa con sus propios habitantes. Segunda organización, el Consejo Mundial de Paz. El Consejo Mundial de Paz había logrado firmar un acuerdo en Estocolmo y tenía una reputación mundial. Y estaba consiguiendo minar cualquier plan bélico. Luego había que minarlos a ellos. La tercera organización, la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Había que organizar una federación paralela y llevarse a los cerebros a esa organización. ¿Por qué? Porque esta Federación Democrática Internacional de Mujeres quería impedir la guerra para que los hijos no fueran enlistados. Continuamos con la cuarta organización, la Unión Internacional de Estudiantes. Los estudiantes. Los estudiantes son los primeros que siempre salen al paro, salen a marchar, salen a denunciar la inequidad y a denunciar la injusticia. ¿Por qué? Porque los estudiantes lo único que tienen es futuro, no tienen pasado. Entonces no saben que los pueden matar. Y claro, había que entrar a la Unión Internacional de Estudiantes y hacer organizaciones diversas que consiguieran frenar que los estudiantes fueran de izquierda, tuvieran un pensamiento que pudiera llevarlos a qué? A la revolución. La quinta organización, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Llevarlas a la derecha. La sexta organización, la Organización Internacional de Periodistas. Los dueños de los medios de comunicación son los dueños del poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevarse a los periodistas buenos a que cubran las noticias que a uno le convienen. Y eso lo sabía Tom Breiden desde la CIA. La séptima organización es, tal vez, una de las más importantes, aunque todas son clave, la Federación Mundial de Sindicatos. ¿Qué dice Breiden? Financiemos los sindicatos, pero aún vamos los de derecha. ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Claro! Esto habría que hacerlo a espaldas. Pueden utilizar el dinero del contribuyente de los Estados Unidos, que está con el capitalismo, con el libre mercado, para financiar sindicatos. Entonces, ¿qué hace Breiden? Es decir, nosotros no vamos a poder destruir los sindicatos si no financiamos organizaciones parecidas, pero que sean más tibias y que no luchen directamente por los derechos de los trabajadores. Y ahí Breiden entra. Breiden va a proponer que entren en estos grupos, pero para eso hay que crear una central que sea una fachada de la CIA en el mundo de la cultura. Y ese fue el Congreso por la Libertad Cultural. Siempre que escuchen libertad es interesante porque es un emblema del capitalismo, la libertad, la libertad de mercado, la libertad de elegir. Y la CIA obviamente escogió la palabra libertad para su Congreso fachado, el Congreso por la Libertad Cultural. Entonces, muy bien, hacen el Congreso por la Libertad Cultural. El Congreso financia más de 35 organizaciones en Occidente, se infiltra en todas partes y, como les digo, tienen mucho dinero para organizar eventos, para organizar revistas. Son más de 40 publicaciones. La Fundación Ford le dio a ese Congreso más de 1.5 millones de dólares, aunque, como vamos a ver, no se sabe si fue la misma Fundación Ford o esa Fundación Ford fue otra fachada de la CIA. Ya vamos a ver por qué les digo esto. En esas 40 publicaciones está Horkheimer, el filósofo alemán, y está Adorno, por ejemplo. Entonces, claro, eran marxistas, pero eran marxistas que no pensaban la revolución como la salida. Era un marxismo anticomunista. Y bueno, financiado por qué? ¡Ah! Por la CIA. Muy bien. Entonces, el Congreso Cultural por la Libertad. Este congreso, por ejemplo, financió la Orquesta Filarmónica de Boston, que hizo un tour por Europa dejando el nombre de los Estados Unidos en alto. Ustedes saben, las orquestas de Rusia, el ballet ruso, el circo de Moscú. Todo esto, pues, Estados Unidos algo tenía que hacer. Y entonces, bueno, financió la Orquesta Filarmónica y, a lo que vamos, financió el movimiento del expresionismo abstracto. ¿Cómo lo hizo? En 1947 había habido una exposición que se llamó Advancing American Art. Esta exposición contó con 49 mil dólares y compraron para ella 79 obras de 45 artistas. Esta exposición no era de expresionismo abstracto en 1947, sino de arte de vanguardia de los Estados Unidos. Esta exposición tuvo bastante éxito en su gira, que contempló muchas ciudades del bloque socialista. Pero en los Estados Unidos tuvo una repercusión muy negativa. Harry Truman, cuando la vio, dijo, en resumen, si eso es arte, yo soy negro. Bueno, así se las dejo. Y entonces, la exposición tuvo tan mala repercusión en el mismo Estados Unidos que vendieron las obras por nada, por 50 dólares en un remate que hubo después de la muestra. Esto no iba a dejar que pasara Brayden, porque Brayden sabía que si los reaccionarios, como vimos en el video anterior, que si los reaccionarios como McCarthy o George Dondero tomaban la bandera del arte, Estados Unidos iba a quedar con una fama devastadora, como unos godos reaccionarios que no querían un arte de avanzada. Esto es, como en realidad eran, como en realidad eran, y entonces había que maquillarlo, disfrazarlo, manipularlo, manipularlo bajo qué, bajo el emblema de la libertad. Hay que prestar atención, porque eso de la libertad siempre fue una bandera de los Estados Unidos para imponer un mercado muy, muy manipulado. Entonces, una de las nuevas exposiciones que sacan bajo el plan de Brayden es The New American Painting de 1958. Está Basiotes, está Pollock, está Willem de Kooning, está Gorky. Y esta exposición va a hacer una gira, ya no por los países socialistas, sino por los países que son simpatizantes de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Va a Basel, a Milán, Berlín, Bruselas, París y Londres. Esta exposición es un éxito y para su gira muchas de estas ciudades de los museos contribuyen. Sin embargo, cuando va a llegar a Londres, la Tate dice que no tiene dinero para costear los gastos. Y entonces, ¿qué hace Brayden? Brayden lo dice en el artículo del 77. Dice, era muy fácil. Nosotros, cuando estos problemas se presentaban, acudíamos a un millonario de los Estados Unidos y le decíamos, mire, nosotros financiamos toda la exposición, pero usted dice que usted la financió. Y con esto conseguimos demostrar que incluso el arte de los Estados Unidos es financiado por nuestros millonarios. ¡Qué más demostración de libre mercado que esa! Y entonces llamaron a Julius Fleischmann, que era un millonario con una reputación muy buena, un gran empresario. Entonces le dieron la plata y él dijo, ¡ay, claro! Yo decidí financiar los seguros y el embalaje y el transporte de la exposición. New American Painting en la Tate Gallery de Londres, porque no íbamos a dejar a Londres sin ver la nueva pintura norteamericana. Y este método, dice Brayden, lo hacían regularmente. Cada vez que se necesitaba financiar algo, pues, o era a través del Congreso, por la libertad de la cultura, o a través de un millonario que se ofrecía financiar asuntos y no había ningún millonario. No iban a soltar plata para eso. Era la CIA. Entonces, fíjense lo interesante, porque muchos pensamos que el expresionismo abstracto había sido producto del libre mercado, que el arte de los Estados Unidos había sido producto del libre mercado, simplemente eran millonarios que lo compraban. Pero no, el motor inicial fue más que la CIA, el Estado. Esto es, fue una vanguardia estatal, como lo fue el muralismo mexicano, que fue financiado por el Estado, porque los muros eran estatales. Entonces, todo lo que ellos critican, que es que el Estado financie las iniciativas privadas, es lo que están haciendo para demostrar que el Estado no debe financiar las iniciativas privadas. ¿Me entienden la trampa? ¿Me entienden la trampa? Porque es que hay maldad acá. O sea, es un problema ético. Y frente a esto, Breiren decía, Me complace que la CIA haya sido inmoral. ¿Fue bueno forjar un arma así? En mi opinión, entonces y ahora, era imprescindible. ¿Fue inmoral, incorrecto, vergonzoso? ¿No? Solo en el sentido de que la guerra en sí misma es inmoral, incorrecto y vergonzosa. Y bueno, él lo deja claro. Sí, fue inmoral, incorrecto y vergonzoso. Y no hay razones para ser inmoral, incorrecto y vergonzoso. Y para engañar a todo el mundo del arte de esa forma. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos se apropia de la abstracción. Se apropia de la abstracción de toda la vanguardia, cuyo motor había sido la Rusia pre-revolucionaria con Malevich y Kandinsky. Se apropia de eso y lo vuelve un arma al servicio de la inteligencia secreta de los Estados Unidos. Y esto es muy interesante porque plantea la pregunta, ¿qué hubiera pasado con la abstracción si la CIA no se hubiera apoderado de ella? De repente hubiera sido algo mucho más libre como pasó en América Latina, que los movimientos concretos dieron lugar a un arte verdaderamente político y revolucionario. Muy bien, otro agente de la CIA, Donald Jameson, dice, En cuanto al expresionismo abstracto, me encantaría poder decir que la CIA lo inventó solo para ver qué pasa mañana en Nueva York y en el centro de Soho. Pero creo que lo que hicimos, lo que hicimos nosotros, la CIA, realmente fue reconocer la diferencia. Se reconoció que el expresionismo abstracto era el tipo de arte que hacía que realismo socialista de la Unión Soviética pareciera aún más estilizado, más rígido y confinado de lo que era. Y esa relación fue explotada en las exposiciones. Nosotros somos los abstractos con la libertad y ellos son los rígidos con la figuración. Y bueno, esa bipolaridad propia de la Guerra Fría marcó tres décadas de arte en el mundo. Muy bien, el abanderado de esto y el que organizó la exposición de New American Pending fue el MoMA de Nueva York con Nelson Rockefeller a la cabeza. El MoMA de Nueva York decidió darle todo el impulso al expresionismo abstracto. ¿Y cómo era darle todo el impulso? Nelson Rockefeller mandó a comprar 2.000 obras del expresionismo abstracto. Frente a eso no hay competencia, no hay libre mercado que pueda. Si un millonario le compra a un pintor 100 obras por 10.000 dólares hoy, que las obras valen mucho más, el mercado explota. O sea, no hay nada que hacer. Si un millonario como Nelson Rockefeller, que era dueño del petróleo del mundo en ese momento, decide que este arte va a ser el arte oficial, pues no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuánta plata de la CIA había en esas compras? Eso, ese dato no lo sé, pero debía haber mucha. Bueno, esto se ve en la serie Madman cuando discuten sobre la compra que hace el jefe de la empresa, el jefe de la agencia, del Rodko, un cuadro de abstracción que compra por 10.000 dólares. Y estos empleados, sí, se quedan diciendo, ¿será que es el nuevo traje del emperador? ¿O será que tiene algo que no estamos viendo? Bueno, Nelson Rockefeller era tan cínico sobre estas compras que llamaba al expresionismo abstracto pintura de libre empresa. Pintura de libre empresa. Y otra vez, el término libertad está aquí. Bueno, ojo, este tema es muy delicado porque puede dar para que otros reaccionarios, para que otros conservadores, otros godos, digan, ¡Ah, si vieron, este arte no es nada, el expresionismo abstracto no es nada! No, la abstracción tiene toda una historia en el siglo XX. Viene de las vanguardias de los años 10, de las vanguardias de antes de la revolución rusa. Y la abstracción es un arte que quiere salir de la representación, salir del yugo de tener que representar a Napoleón o al zar o al César o a Jesucristo y comenzar a hacer manchas sobre el papel, poder dar cuenta de la pintura en la pintura misma. El otro anhelo de los abstractos y que va a tener mucho que ver con los cubistas es dejar la ficción del espacio y mostrar la pintura como bidimensionalidad. Estas exploraciones son maravillosas y pues claro, la CIA es muy inteligente porque recoge el arte de vanguardia, el arte que tenía todas las posibilidades de contestarle a la tradición occidental para hacerlo una propaganda del imperio, para hacerlo una propaganda imperialista. Pero no por eso ese arte deja de ser la semilla revolucionaria que vimos en la década de los 10. Sobre todo Rodko, que además era comunista, lleva a la pintura hasta la última consecuencia. Mancha sobre lienzo, puro color. Y esto es increíble. Todo esto para decir que los de la CIA no eran nada brutos, eran mucho más inteligentes que los macartistas, eran mucho más inteligentes que el senador Dondero, que decía que todo el arte feo era sencillamente comunista, que decía que lo feo no tenía nada que ver con el progreso y la libertad humana. Ahora, esta es una buena excusa para decir, claro, el arte abstracto, el arte moderno, es una porquería, además financiada por la CIA, y no tiene nada que decir. No, no sean reaccionarios, no sean macartistas, no sean donderistas, no vuelvan atrás. El arte moderno tiene toda esa semilla revolucionaria que tenía durante los años 10, antes de la revolución rusa. Los rusos no lo quisieron, los macartistas no lo quisieron, pero sí lo que hizo este tipo, Brayden, que es realmente un genio, porque vio en él un arma realmente revolucionaria, y a través de él hizo una propaganda increíble, porque este arte tenía la posibilidad de quebrar la representación. Que lo haya usado la CIA como propaganda imperialista, no significa que todo sea una porquería, significa que ahora tenemos que afinar el juicio, y separar el lodo de las perlas, porque hay mucho lodo, pero hay muchas perlas. Entonces, bueno, les dejo esa. Soy Julia Buenaventura. Suscríbete a mi canal, y si te gusta este video, dale like. ¡Suscríbete a mi canal!